El escudo social de cara a los ciudadanos se ha desarrollado en el ingreso mínimo vital y en la protección a aquellas personas más vulnerables. Esto significa, en un primer momento, la moratoria de hipotecas, es decir, el aplazamiento de las cuotas hipotecarias y, por último, la suspensión de los desahucios previstos para el año 2020. La prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional es un elemento fundamental en periodos de crisis. Hemos conocido que, en principio, el periodo será hasta el 9 de mayo y también esta decisión supone una protección no solo del desahucio, sino también garantiza los suministros de aquellas personas que son más vulnerables. El estado de alarma ha sido la gota que ha colmado el vaso. En muchos casos ha habido personas mayores que se han sentido desatendidas. Hay que decir que, según el Código Civil, las causas de desederación son el maltrato de obra, maltrato psicológico, las injurias graves y haber negado alimentos, también a ascendientes. Por tanto, todos aquellos que consideren justo desheredar a sus descendientes pueden hacerlo haciendo constar este tipo de causas y luego serán los coherederos los que deben demostrar que esta situación ha ocurrido. Hay dos opciones, o desheredar o, por el contrario, dejar escrita una frase que sea reconfortante. ¡Gracias! ¡Gracias!